Ay, pues mira, estoy bien agradecida con Dios por el haber coincidido con todas estas chicas guapas contigo. Me llevo mucha responsabilidad de seguir aprendiendo y seguir preparándome porque esto que aprendí estos días, esta técnica me colabora más que si la gente nos hiciéramos más conscientes de lo inconsciente, nos aliviaríamos más pronto. Voy maravillada, me llevo eso de que llevo más herramientas para lo que yo hago también. Y, ¿qué te puedo decir? Encantada de conocerte, de que hayas sido la maestra, que nos traías con el látigo, pero ¿qué me importa? Me voy feliz, me voy feliz de haberlas conocido, a las que no conocía, con mucho conocimiento, y quítame la camarita porque luego lloro, pero sí, son, ¿qué te diré? Muchas cosas que me van a ayudar bastante. ¿Crees que en este taller cerraste algo en tu vida personal? Sí, era lo que me faltaba. Esto que aprendí hoy era lo que me faltaba para ya tener todo completo, para poder ayudar y servir a los demás. Con esto. Gracias. 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 Gracias.